Esta es la feria que se hace todos los años para Navidad. Nosotros pertenecemos a los microemprendedores, que es de la municipalidad. ¿Cómo le ha ido a los microemprendedores? ¿Qué nos van a ofrecer en este tiempo de Navidad? Mira, tenés de todo. Vela, billutería, mates, planta, ropa, hay cosas para chicos, de todo. Mucha variedad. Hay variedad. ¿De qué horario van a estar y hasta qué día? Los horarios son de 9 de la mañana a la 1, a la 1 de la tarde. Y después de las 5 de la tarde hasta las 11, las 12, hasta la hora que sea. ¿Y qué día nos van a acompañar? Los días, si Dios quiere, hasta el 24. Espero que no, porque el año pasado no llegamos con las cosas. Así que esperemos que venga todo. Se vendió todo, todo, todo. ¿Las expectativas para este año cuáles son? Hasta ahora bien, gracias a Dios, bien. O sea que es el día 24 inclusive, la gente puede visitarla. Sí, 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 sí.